2 1 3 1 2 2 2 2 3 3 4 5 8 12 12 13 14 13 15 16 ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? B runner en la barra de la barra. ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está más el barra de la barra? ¿A la barra de la barra? ¡Brundas... es un barra de la barra de mi padre! ¿Cómo son los has notado? No puede ser totalmente diferente ¡Ah! No puede ser nuestro mundo Ahora estuvimos a unas piernas ¡No está bien! Antes estuvimos en los nudos No nos sentamos No nos sentamos ¿Cómo nos sentamos? ¿Y nosotros dijo que hay monos? ¿Estamos en los nudos? ¿Mos los nudos? No nos sentamos en los nudos No nos sentamos No, 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 no. No, 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 no.